Juego por afuera, va el pelotazo largo, está corriendo Rizzo, devuelve con golpe de cabeza, marca Mario, sacándole afuera y otro lateral y es para River, estamos exactamente en 10 de este segundo tiempo Tiempo de llana y un repuesto seguro River 0, Wander 0, el clásico del Prado, está saliendo Alfonso, Alfonso se la da para Pablo García, levanta contra el sector derecho, vino para Chupitea La bajó con el muslo y arranca parado con Mocho, va a tocar hacia adentro, entregó para Pablo García, dejó pasar Y vino para Trazante, Trazante que le citea, y la saca para Cristóbal, iba arriba, hacia el arco de la rueda, la va a buscar, el primer gol de la noche, la pasaba Alibar Cabello La va sacando para Costa, allá va el pelotazo, amortigua Costa, se va a quedar con ella en 10 cerca, está corriendo Costa, va a Wander a buscar atención con esto Arranca Costa, maniobra contra el sector izquierdo, le va a tocar para Camargo, trepa Camargo, Camargo para Costa, engancha y va a tocar hacia adentro Entregó para Fonseca, Fonseca mire que pase, iba al Barracil, le pega, tiró, formento notable, formento notable, va otra vez el remate Demarca una jugada bárbara de Fonseca abajo, miró a un lado, la tocó hacia adentro, le dijo Tomay así, lo le pegó al Barracil Se jugó la ropa, formento contra el vertical izquierdo, se salva el arco de River Yo creo que el único en el Prado entero que pensó ese pase fue Fonseca, tremendo ¿Para qué va Camargo? ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Gol del gobierno! ¡Gol de lo barabundo! Se fue Camargo, sacó el centro de la muerte, y ahí estaba el Tigre Fonseca Al acecho en el área menor, para tocarla abajo contra el vertical izquierdo Para hundirla al fondo del arco, a los once y medio de este segundo tiempo El Tigre al acecho en el área, para empezar ganando el clásico Para calentar la garganta vagabunda, para que no briten los bohemios del Prado Abre la cuenta Wander Fonseca, el Tigre fue a buscar, se fue Camargo, sacó el centro Y Fonseca, en zona de goleador, le pone, le pone el primer gol al partido ¡Está ganando Wander! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo No, nos dejaban terminar de comentar una gran jugada del equipo bohemio Con un gran pase, impensado por todos, solamente pensado por él Por Nicolás Fonseca, cuando otra vez vuelve a perder la pelota River Y ahí sí propone otra vez Wander la amplitud por izquierda Y apareció ahora sí muy bien Camargo Que levantó la cabeza, que era lo que pedíamos en el primer tiempo Wander había tenido chances, pero ningún centro con cabeza levantada En esta oportunidad lo hizo el 33, lo hizo Camargo que llegó hasta la última línea Que mandó el centro de la muerte y ante la pasividad De los tres hombres en defensa del equipo de River Plate Apareció el 24, el otro Fonseca Matías Para darle continuidad a la jugada y para inflar la red de gol Lo gana Wander Fonseca Matías El 1 a 0 La 30 Se va pegando Rizzo, violentamente, viene la pelota para que la traga costa La va a cambiar la izquierda, atención, vino para el Barracín, atención con esto Va con el puntero izquierdo, va a enganchar al Barracín, enganchó hacia adentro Sacó el centro Gol, gol, Fonseca Gol!! Golazo Golazo para poner la trompada final a la mandíbula de Cristal de River que tambaleaba en el cuadrilátero del Prado y armó al Barracín que te o no pon la punta izquierda sacó un centro en globo y Fonseca fue a la pelota y se llenó en el peine y le pegó abajo de volea, de volea, de volea para ponerla contra el vertical izquierdo para sacudir el clásico para un River que tambaleaba para el golpe de Nocagua a la fría noche del clásico para que se tiñan dos colores Fonseca con el grito en el alma Wander 2, River 0 Fútbol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo Otra muy buena jugada por parte de Al Barracín en el primer tiempo las hacía todas pero al momento de la asistencia estaba errático el número 10 Bohemio sin embargo en esta le dieron tiempo, espacio levantó la cabeza y con una capacidad técnica absoluta del número 10 le sirvió un balón claro otra vez hijo de tigre el tigre Fonseca como su padre en aquellos mejores momentos ahora camiseteado con la 24 y el Montevideo Wander dos goles en el clásico del Prado Fonseca y la diferencia para que se va Fonseca salió mal el arquero Fonseca les pegó al arco gol 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 de Wander Fonseca, Fonseca, Fonseca en un pelotazo largo se la ganó de vivo a Formento como en el barrio se la cultivó con afuera se la llevó con la cabeza y con el arco libre le pegó abajo la terminó metiendo Saladero que masticaba la bronca y la terminó tocando al fondo del arco en un jatriz inolvidable en la noche clásica que pone la rúdica para que venían los vagabundos para que se rompan la garganta los bohemios Fonseca el Tigre con el gol en el alma va a ganar el bohemio fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo tengan cuidado Tigre suelto en el prago otra vez el 24 yo entiendo que seguramente quizás no se lo den a él de manera oficial por más que el balón iba con destino de gol aunque apareció después ahí justamente creo que Salaberry resbalándose en la línea final y empujando ese balón para que finalmente se termine transformando en gol yo anímicamente se lo tengo que dar a Fonseca hoy el Montevideo Wander le tiene que regalar su primer pelota porque esto tiene que ser un hat-trick lo está revisando el VAR por la posición del 24 pero otra vez una jugada muy atento demasiado atento Matías y rápido de piernas se la primerió al arquero que salió Mar la definición da suerte el hat-trick y le cierra la persiana al partido las 30 para que va Beglio entregó a la izquierda va Camargo Beglio está formento el rebote gol Figueredo gol locura total gol gol el vio la pata para arriba gol Figueredo 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 el póker el póker en la fría noche se da vuelta al Prado queda pata para arriba en la locura total del 4 a 0 de una goleada clásica de un broche de oro una noche inolvidable vino el centro de Camargo la sacó formento primero y después Figueredo le rompió el arco le pegó arriba para poner el póker de Wander para poner el clásico liquidado para que el viera sea un abrazo gigante Figueredo 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 el clásico es de Wander el Prado es de Wander Wander 4 arriba 0 fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo cuatro bases hacen un póker real y es lo que acaba de hacer el equipo de Wander aquí en su casa dejando atrás estadísticas que marcaban quizás una posibilidad negativa en el partido de hoy apareció otro de los jugadores que yo le venía diciendo la verdad me han sorprendido en este último tiempo Figueredo que el otro día fue constante salida de ida y vuelta hoy con la chance de gol con esa pelota que quedó ahí bollando definió matándolo realmente le pegó para que nadie pudiera sacar ese balón y menos formento que había atajado una clara también en esa misma jugada al número 8 a Beglio que momento de Wander en el partido después de la expulsión después del segundo gol lo liquidó automáticamente 4 a 0 gana el Bohemio la feta la feta